Yo llevo 40 años en la lucha, chiquillas. ¿Se nota? Tras la multitudinaria marcha del domingo 8 de marzo, se ha convocado para una huelga general feminista para este lunes 9. ¡Que se vayan los pachitos! Ojalá las chiquillas se hayan puesto bloqueador porque hace más calor que la miercales. Entonces, mi niña, si usted sale a marchar, hágalo con bloqueador solar. ¿Tú viniste a la marcha de ayer del 8M? Sí, sí, estuve acá. ¿Y hoy día qué te motivó a salir nuevamente en esta huelga general feminista? Que hay que apoyar a todo el movimiento como está. No podemos permitir que el movimiento baje y que las demandas sociales no sean escuchadas. Llevo 40 años y no voy a parar nunca. Soy profe, tengo una hija, vivo en un barrio picante. Por todas esas razones, con todo, si no, ¿pa' qué? Hoy ustedes faltaron al colegio, hicieron la cimarra, fue con permiso, ¿cómo fue? No, fuimos al colegio igual y no, ahora nos dejaron salir nomás, pero estuvimos todo el día haciendo actividad en el liceo por el Día de la Mujer y todo eso. Aguante de nada, no, aguante que haya paridad. ¿Qué la movilizó a salir hoy día? Ah, que no hay nada más lindo que ver a todas las chiquillas unidas, luchando por lo mismo. Mi viejita, mi viejita, mi abuelita. ¿Y por qué, por qué ella? Ay, porque han sufrido tanto en la vida como la lucha de clases, no, que me voy a emocionar. Ahora estamos como con esta consigna que como que quiere visibilizar la disidencia, que es como todo lo que no es normal y por ende es disidencia porque hay una normalidad. Como que la gente nos lee y nos sigue diciendo chiquillas, ¿cachai? Y es como contra eso que queremos como mover nuestro discurso hoy. Me cansé ya, ya no, ya estoy ya, estoy lista. Cardio, hice harto cardio en este salto. ¿Sienten que hay algunas colegas de trabajo que faltaron hoy día por la huelga? No, la mayoría nos faltó, pero como nosotros tampoco podíamos faltar por práctica, si faltamos nos echan de la práctica, entonces apoyando siempre cuando se pueda. Ahora es nuestra colación y vinimos un rato aquí a apoyar. Hay que hacer un llamado a que, o los colegas, hombres que están ahí en la pega, por lo menos se ofrezcan para cubrir a sus compañeras y que les den la posibilidad de salir a manifestarse, pues si no son los jefes, por último, que sean los compañeros, que sean las mismas cabras, no más que puedan darse la posibilidad de salir. ¡Que se vayan los machitos! ¿En qué sienten que se refleja el machismo desde el ámbito educacional? En la falta de clase de educación sexual. ¿Aborto ni hablar? No. ¿Orgasmo tampoco? No. ¿Sexo oral tampoco? No, tampoco. ¿Clítoris? ¿Qué es eso? ¿Qué es clítoris? ¿Monjas qué es clítoris? Lo que pasa es que en los colegios hablan lo básico nomás, que tenés que ocupar condón, que la mujer se tiene que cuidar, y más que nada eso, no te van a poner a decir que te tenés que masturbar, que si te tocás aquí tenés placer, esa hueá no te la van a decir nunca. Al final ustedes terminan educándose más por internet. La verdad que sí, por Instagram, pero por parte del colegio o liceo no. Y protestar con ropa interior, yo creo que tiene que ver con incomodar, con mostrar que, no sé, salir en sostenes, por ejemplo, en este contexto, es algo que solo podemos hacer aquí porque estamos todas las mujeres en la calle, porque está como esta efervescencia, pero visibiliza también que es algo que es imposible que hagamos en otras circunstancias. Claramente nuestro cuerpo está súper sexualizado. Yo, por ejemplo, tengo poleras que uso sin sostén y se me ven mis pechugas, y los hombres culiados como que me empiezan a mirar como si nunca hubieran visto tetas, como si fuera para su placer, como para alimentarle el morbo. ¿Cuáles son las principales demandas que a usted la movilizan? Sueldos justos, trabajo no remunerado, porque tú tienes la obligación de llegar a lavar, llegar a planchar, cocinar, huevear. Hay hueones que están con el control remoto. Tanto maltrato, tanto feminicidio, eso sí, me gustaría que se acabe. Aborto libre, fin a la violencia patriarcal, todo lo que tenga que ver con leyes contra el abuso, el acoso, contra los femicidas. Y que los hueones dejen de violar también, si también educar a los cabros es también importante, no solo a las cabras que se anden cuidando. Este es el muro de los funados, de las personas que han golpeado, acosado, abusado de mujeres y disidencias. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¿Qué piensas tú de las mujeres carabineras, la mujer paca? Me encuentro que, ¿cómo no pueden renunciar a esa institución que es tan nefasta y que ellas mismas siendo mujeres le hacen daño a su mismo género? Igual reprimen, no son compañeras, definitivamente no. A nivel cultural, la mujer ha sido vista como el sexo débil en ese sentido y todo. Por lo tanto, la violencia policial es como para reafirmar un poco más el poder que tienen sobre el género femenino. Al final el problema es que ellas voluntariamente están ahí, y ya poniéndose el uniforme y ejerciendo lo que están haciendo, están violentando a todo el mundo. Tras una innecesaria represión por parte de los pacos, las cabras, las chiquillas, las señoras, las estudiantes, las trabajadoras, igual se tomaron el centro de la capital. Esta fue la huelga general feminista del lunes 9 de marzo. ¡No tenemos, no tenemos, no tenemos, no tenemos, no tenemos, no tenemos, no tenemos.